Voy a que te sacudo, yo le perreo, le doy por el rap O están visitando esta cama, lo que le guste Quiero verte bailar, con tu cuerpo junto a mi Lado a lado yo rozarte y después, toma Quiero verte sudar, ver lo sensual en ti Quiero acariciar tu piel y después, el vino y la cama Quiero verte bailar, con tu cuerpo junto a mi Lado a lado yo rozarte y después, toma Quiero verte sudar, ver lo sensual en ti Quiero acariciar tu piel y después, oye Bailarín, aquí llegó tu bailarín, en la cama haremos un motín Saludos de blanco y sin ni de un trampolín Te brinqué de encima y te pondré disciplina Pide ayuda pa' tu esquina, que te diré la cojalla Que cuando yo te doy tú no te callas Así es la batalla, así que paga Yo daga Ni mamá, ni traga Pero me gusta la daga Hasta me paga Ella me dice que me salta en la disco para lo que le guste Toma, Toma Yo le perreo, le doy por letra porque a ella lo que le guste Toma, Toma Ella me dice que me salta en la disco para lo que le guste Toma, Toma Yo le perreo, le doy por letra porque a ella lo que le guste Ella necesita un sopo y la moto va en el carro y le hace bobo Y en el motor me convierte en un lobo Y es que de bobo no tengo nada Pregúntale a mi hermosa cuantas han visitado esta cama Una pregunta, tu mamá Mira, ¿por qué? Sí que no es por nada, este, esto es para cogerte más ganas Pero, ¿se re sana? No lo dudo, ni a ti cuando yo sudo, ni tu prima pudo Y voy a que te sacudo, pero si no te hacen mi cansancio Fue que llegué del gimnasio, por favor dame un espacio Quiero verte bailar con tu huevo junto a mí Lado a lado yo rozarte y después Toma Quiero verte sudar, bello sensual en ti Quiero acariciar tu piel y después termino en la cama Quiero verte bailar con tu huevo junto a mí Lado a lado yo rozarte y después Toma Quiero verte sudar, bello sensual en ti Quiero acariciar tu piel y después termino en la cama La cama, la cama, la cama La cama, la cama, la cama La cama, la cama, la cama, la cama Gracias por ver el video